Vamos a calar todos los carros, yo andarme compa Bocho, compa Chucky, compa Ramiel, compa Toto, compa Jairo en la cámara. Se van a pagar un trenza estos dos. Gira, chapeo. Radio Plevada, pues, tenemos una sorpresa el día de hoy, voy a grabar un vlog, voy a juntar a todos los plebes, vamos a hacer algo, queremos jugar unos arrancones, bueno, queremos jugar unas carreras, ya ven que ya tenía un vergal sin grabar un vlog, queremos hacer algo, queremos ir a las tortas algo bello y todo. Más al rato ahí les voy a, ahí les voy a, a grabar todo plebes, estamos al tiro. Pues aquí andamos, vamos a ir por las llaves de los carros y vamos a ir a, a ver, a ver si prenden los hijos de su puta madre, si prenderán, güey. Sí, güey, estás en el llavazo. A las tres nos van a prestar el, pues, como una pistita de carreras aquí, o nos la van a rentar, quién sabe. Vamos a seguir subiendo plebes. Ahorita sigo grabando, ahorita que está toda la plebada junta. Pinche Bocho ahorita de seguro está dormido al verga, está crudo por ahí, por ahí está tirado en una pinche banqueta el hijo de su puta. Aquí ya vamos plebes sobre los carros, voy a correr este, voy a correr mi Mercedes contra el del Bocho. ¿Se acuerdan que el Bocho tenía un Mercedes? Le voy a joder unas carreras con este. Este es el A200, el del Bocho, no me acuerdo cuál es. Este, aquí vamos también a, vamos a sacarle ese 10, la Cherokee, la otra Mercedes, la negra. Ese no nos vamos a jarrar, compa, porque está más burro que la verga. Esos son para andar en la arena, yo, para todo, para esas cosas, pero para correrlo, no. Hasta en un Bocho, de manera que los pases un mando, la verdad. Aquí vamos por Ramye, aquí vamos por Ramye y vamos a ir a ver ese 10, la Cherokee, para ver si prenden los veis. Para ver, para checarles todo, para que no van a tronar en la pinche salida, a ver si traen gota. Y vamos a ir a las tortitas, es algo bello ahorita todo. Ahorita nos tocó descansar, andar en el pueblo, qué chulada, andar en el pueblo donde uno nació, pues, andar. No he pisteado todavía, pero ya, ya mero. No he querido tomar, estoy descansando la voz, porque mañana voy a grabar unos temas con mi compa Toni, con mi compa Toni Aguirre, un disco de Correos Vélicos mío y de él, no más. Va a ser un disco de duetos con él, entonces, también ahí les vamos a grabar un vlog de las mamás, de todo lo que grabamos, vamos a grabar una rola, plebes, bien perra también. Vamos a grabar un video en vivo, va a estar perro. Entonces, pues, así nomás, parientes. ¿Qué andamos en Caborca, Zona, ahora? A gusto, la verga. Estoy bien emocionado con este pinche aparato, con este Mercedes, porque... Porque está más inteligente que la verga, plebes, la neta, la perro. Guache, Mercedes. ¿Sí? Traigo calor. Temperatura regulada a 16.5 grados. Vámonos a la verga, llena la dicta, léjese. Luego lo pones en modo de sport. Y jala, responde la verga, pare. La neta, sí, sí responde el pinche carrillo. Vamos a ver qué pasa este vato, porque... Pues lo vamos a ir a la corbata, la verga. ¡Tira a la people de donde anda! Están tirando la mierda el carrito de atrás, hijo de su puta madre. Así son, aquí en piedra. Sí, pero aquí vamos a ver el pinche ese día, se va a estar bien empolvado, güey. Qué ojo por la voz, güey. Lo bueno es que aquí nos quedan cortos de esas madres. La pista sí nos la van a prestar a las tres, güey. Aquí andamos, aquí a esta madre ya la prendimos. Este también va a jugar carreras. Este hijo de su puta madre no tenía el filtro y las llaves nos trajimos otras que no eran. Y ya está, pues... Ahí está, está el tentadón. Les, aquí llegamos a las tortitas algo bello. ¿Qué son? Mira el mocho, ya recaló para acá, ya lo miramos en la tacadilla, hijo. Mira, como que se va a comer una tortita también, güey. Una tortita algo bello, hijo. Algo bello. Algo bello. Para el camello. Ahorita, ahorita... Algo bello para la tripa. Ahorita va a entrar mi compa. Ahorita, para que vean las tortas también reportadas, güey. Pasadas de verga. No, así ando, mira. Gírala. Mira el hijo de su puta madre. ¿Cómo te lo saliste? No, sí ando, güey. Se hace agua la boca, la verdad, así también perra. ¿Qué la probaste? Comiendo la cubana y la de carne de sal. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esa, dame esa a la verga. Era la pari. Bien, nada más, pleb, de Campo 8. Como para Jano. Como para Jano. Como para Toto. Como están las tortitas. Vamos a llegar, ¿no? Vamos a estar en novio. Mira, ya llegó La People. Se van a apagar un trenzo estos dos. mira chapeo aquel con esta porque con aquel olvídalo era mi compadre poncho carnales jajaja y sabe el panza jajaja ah yo toda la pipo lo nací a la verga mira lo que anda allá al fondo la hija su puta madre la ramona del todo oye se asoma nomas se asoma la hija de puta le va a jugar a esta y a esta blanca aaaah oye le echamos la de mi madre jajaja y luego los matas no pues esta bien pedo por eso que fue para tu tamale a ver que pedo ples ahorita vamos a ir para allá para donde macho para la pista de carrera nos van a abrir la pista de carrera quien sabe como para jugar unos arrancones cortos y tirarlos a matar ahhh 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 era la toronjita ahhh jajaja jajaja bueno pues plevaquia vamos a salir a la pista de carrera vamos a ver si esta madre prende prendele le cambie la llanta si no se le quita quitado esa mamada del como se llama del de las llantas plebes el S10 sherokee vamos a divertirnos un rato despues de tanto pinche trabajo aqui vamos para allá plebes fuga el 8 el 8 el 8 el 8 se le voy yo tronjita esta bien macana para grabar tu en el telefono pero pues la lucha se le hace pues nos abrieron la pista plebes aqui en los morros nos abrieron la pista de los arrancones a ver que chau y andamos plebes nos prestaron la pista era mi compa Cebolla donde ande la verga jajaja para matar aqui al helado digo que va a salir al helado anda listo esta madre mira eso bromeiro ya esta listo el hijo de su puta madre esta listo el hijo de su puta madre como va a estar triste mira esta como a ver padre algo viene grande vamos a calar este aparato plebes aqui andamos vamos a hacer un vlog como les habia comentado antes vamos a calar todos los carros aqui va a andar mi compa Bocho ande compa Chucky compa Ramiel compa Totado compa Jairo en la camara el sabe aventar la edicion vamos a calar este aparato y se prendio la mecha el bocho Toto y Chucky se reporta mi clica con la que empecé en Caborca bien apenita que son taballadita salen los billetes verdes de las privaditas la hora ya por pellasco tomando un gladiador dios quiera y mañana que sea un largo aventador la familia que tengo son lo mas sagrado pal que nunca me ayudo ando bien ocupado un reloj lleno de llaves un reloj que nunca voy a olvidar con la de ganga me acelero y en un riso me calo pa' rotear me sonora pa' la parla con buenos amigos voy a ruletear a reprimiento voy a... marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace en antros distinguidos en un mesa privada te amando con quienes si son mis amigos a mi... por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas y así suena su compa Luis R. Conrique es viejo y puro cartón un musiquillo pido de onde vengo y así es como me mantengo muchos traicioneros que me vieron y se fueron porque me miraron que no tenia un peso era una toca vieja o tal vez una del año tal me ha visto pasar con la música Y estaré tumbando Hoy lo de ayer Me recuerda lo que le bota ayer Gracias a Dios que nunca me rasqué Ahora el torsale en el cuello de lado a lado Irrondo de alucinado Disfruto lo que ha costado Hoy lo de ayer Me recuerda lo que le bota ayer Gracias a Dios que nunca me rasqué Ahora el torsale en el cuello de lado a lado Irrondo de alucinado Disfruto lo que ha costado Adiós me dijeron Tú no las cuajas Y ahora vienen en busca de mi gaca Suelta en mi cosecha Derecha la flecha Un corrido delico Ella se prendió la flecha Ocho tonto y choqui se reportan Mi clica con la que empecé en caborca Bien apenita Se andaba ya ahorita Salen los billetes verdes de las privaditas Se lo raya por peñasco Tomando un gladiador Dios quiera y mañana que Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por sellarte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios bonita y quitan Ven y chingando Y aquí andamos al tío Ya nos aventamos la paria Que anda mi compa Zavala Llevo a los últimos Compa Alberto Compa Toto Compa Bocho Compa Ramye Compa Shapiro Ahí anda Compa Tala Pista Ahí está la paria Compa Jairo Para toda la plaza Que nos acompañan ahí Muchas gracias ahí Estas maseras Para los brocolines Estaba el tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba